Hola a todos, bienvenidos. Hoy les quiero traer algo bien sencillo, pero que les puede gustar a muchos porque somos bastantes los amantes del café y esta reta se llama café bombón. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el agua en la cafetera, siempre por debajo de la válvula nunca, por encima y entonces le ponemos el café. Voy a estar usando este café, le gustan mucho a los cubanos, café la llave. Aquí les voy a mostrar como queda, ven? Todo llenito pero sin escallarlo con la cuchara, muy importante. Cerramos la cafetera, hay que apretarla bien. Y entonces la ponemos a cocinar a fuego normal, no tiene que ser ni muy alto ni muy bajo, medio. Esperamos que esté listo el café, vamos a ir echando la leche condensada en el vaso. Lo quiero hacer en este vaso que es transparente para que se vea bien la diferencia de leche condensada y encima del café. Me gusta mucho como queda. Entonces vamos a ponerle la leche condensada, miren como va quedando, hermoso. Me encanta como se ve con tonos diferentes. Uy, lo tenemos listo, ahora solo nos falta mezclarlo. Miren con qué colorcito queda. Y lo delicioso, se los recomiendo porque las personas que les guste el café dulce les va a encantar. No tienen que echarle azúcar, no llevan ningún tipo de azúcar porque la leche condensada ya es azucarada. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que lo puedan hacer en casa y lo disfruten tanto como yo. Es delicioso levantarse y prepararse este café. Se los recomiendo mucho y también les recuerdo suscriban a mi canal y si quieren pues dejarme en los comentarios alguna receta que quieran que les prepare para que puedan ver cómo la hago. Muchas gracias. ¡Cabecito!